Ante ti mostrado estoy aquí Te rindo mi ser, te rindo mi ser Con tu amor, atráeme Señor Vengo a tus pies, vengo a tus pies A ti me rindo Señor Lléname de gracia, ilúndame Sacia mi ser, sacia mi ser Mi corazón levanta un clamor Hablame Dios, hablame Dios A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer Mas te ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Mas te ti conocer Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad en mi Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Con tu aliento Dios Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad en mi Con tu gran poder Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Soy tu voluntad en mi Soy tu voluntad en mi Soy tu voluntad en mi Con tu aliento Dios Sopla en mi Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Con tu aliento Dios Cumple Señor Tu voluntad en mi Con tu gran poder Con tu gran poder Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad en mi Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad en mi Cumple Señor A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Oh Señor Nos rendimos a ti Nuestros corazones Nos rendimos a tus pies Jesús Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Sin ti no podemos vivir Te necesitamos Te necesitamos Oh nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Nos humillamos ante tu presencia Ante tus pies Jesús Rendimos nuestro corazón Rendimos nuestra voluntad Haz lo que tengas que hacer Tómanos en tus manos Señor Tómanos en tus manos Señor A tus pies mi rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Llena nuestros corazones Llena nuestras vidas Con tu Espíritas Con tu Espíritu Santo Fluye 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 Nuestro Tómanos en tus manos Haz lo que tengas que hacer Haz tu voluntad en mí oh rey En mi familia En mi casa Haz tu voluntad Señor En mi cuerpo Haz tu voluntad Señor Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Oh mi Rey Señor rendimos nuestra voluntad a ti Señor Te pedimos Espíritu Santo Que toques nuestras vidas Y nuestros corazones De una manera especial Señor Y ahí donde está cada persona Escuchando Señor Y viendo este video Señor tú conoces Su necesidad Conoces Señor Sus peticiones Y te rogamos Espíritu Santo Nos unimos a una voz Clamando a ti como lo dice tu palabra Clama a mí yo te responderé Tú Señor conoces cada corazón Conoces cada necesidad Conoces a aquellos que necesitan El toque de tu Espíritu Santo Conoces aquellos cuerpos que están en necesidad De tu mano poderosa Señor Que traiga aliento nuevamente a sus vidas Conoces Señor aquellos matrimonios Que están pasando por problemas Aquellas familias Señor Te rogamos oh Dios Que tú restaures Restaures cada familia Restaures cada matrimonio Restaures oh Señor Cada cuerpo Tú eres Señor Quien con tu poder Y con tu amor Nos levantas nuevamente Y nos das una nueva esperanza Nos das nueva vida Te decimos Señor Que lo rendimos todo a ti Todo nuestro ser Señor Nuestras vidas Señor Humilladas ante ti A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conoce A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conoce 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 Más de ti conoce